Halloween. También conocido como Día de Brujas, es una fiesta de origen celta que se celebra en la noche del 31 de octubre. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samayn y la festividad cristiana del Día de Muertos, celebrada por los católicos el 2 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Algunos países latinoamericanos conociendo aún esta festividad tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Conoce más de las tradiciones con Arriba Corazones.